Con la venia de la presidencia, adelante, senador. Senadoras y senadores, mexicanas, mexicanos y colimenses, ya que todo producto legislativo es perfectible, la Cámara de Diputados cumplió con su deber constitucional como Cámara de Visora y realizó importantes ajustes a una minuta que les enviamos en materia de la lista de personas bloqueadas. Uno de los pilares más importantes de la Cuarta Transformación de la República es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Para ello, el Estado mexicano debe contar con las herramientas necesarias y efectivas que le permitan prevenir y erradicar este cáncer social que tanto ha lacerado a la población mexicana. El gobierno del presidente López Obrador apostó por un combate por la vía financiera a través de labores de inteligencia y en el caso de detectar anomalías, proceder a congelar las cuentas bancarias de los corruptos y de las personas vinculadas con el crimen organizado. Para combatir estos males, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el doctor Santiago Nieto Castillo, ha realizado históricos bloqueos bancarios que han resultado en un combate efectivo. De hecho, la Convención de Palermo señala que para combatir al crimen organizado transnacional se debe primordialmente atacar a sus finanzas. Lo mismo ocurre con la corrupción, ya que afecta directamente el patrimonio y el flujo de dinero que le permite operar al crimen organizado y a las redes de corrupción. El dictamen que hoy se presenta establece un procedimiento para que se haga valer el derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas por combate a delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados con los delitos del crimen organizado. Cabe recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, analizar las operaciones financieras y económicas e información relacionada y diseminar reportes de inteligencia para detectar o probablemente operaciones vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. El cambio introducido en la Cámara de Diputados modifica el artículo 116 bis 2, eliminando la necesidad de que la UIF notifique al interesado de que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas, la labor que realizará la institución de crédito y elimina la necesidad de notificar por escrito, ya que los medios digitales resultan ser más efectivos, eficientes y seguros. También se establece que, previa solicitud al interesado, se le otorgará audiencia para que manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formula legatos en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Y que dicha solicitud sea presentada por esta ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Plazo que se podrá ampliar por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en una sola ocasión. Y un plazo adicional de 15 días hábiles para que la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez integrado el expediente, emita la resolución administrativa, fundando y motivando la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación de ella. De esta manera, se garantiza el derecho de audiencia de las personas. El dictamen considera procedimientos para la impugnación de dicha resolución, estableciendo todos los elementos que garantizan el derecho de audiencia y el principio de presunción de inocencia. Porque a diferencia del pasado, en el gobierno de la Cuarta Transformación buscamos garantizar que todas las personas estén protegidas por el Estado de Derecho y por ende puedan disfrutar de seguridad jurídica, porque el combate a la corrupción y la impunidad es un compromiso ineludible y que nos atañe a todos. En esta administración, la aplicación de la ley y la impartición de justicia son principios que no se negocian ni se ponen a la orden del mejor postor, ya que para construir la Cuarta Transformación del país debemos dejar atrás los vicios de impunidad, tráfico de influencias y protección de quienes violen la ley, siguiendo estrictamente su mandato, garantizando el debido proceso para todas las personas. Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos comprometidos con el combate a la criminalidad y la corrupción, con la firme convicción de mejorar los mecanismos para la procuración e impartición de la justicia en México, salvaguardando los derechos humanos de todas las personas. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Gracias, senador Joel Padilla.